La verdad que yo regularmente comía ensalada, pero ahorita la ensalada tiene un precio que nosotros, los pobres, no lo podemos comer. Las ensaladas están ausentes en la mesa del señor Paredes por el alto costo de las legumbres. Para él, al final de la cadena de comercialización, los consumidores no perciben ningún beneficio de los llamados subsidios o alivios económicos. Nosotros los consumidores esperemos que el gobierno pueda considerar los precios y buscar la manera, como ha hecho con otros gremios, con el pueblo, de bajar los precios. Todo costoso, la comida, ¿no? Hacer una ensalada de papa también cuesta. Ah, aquí la papa muy costosa. Los puestos de verduras y legumbres en la periferia de la ciudad capital se abastecen en Merca, Panamá, y para ellos es muy pronto para que los efectos poshuelga de tierras altas se reflejen, ya que aún los mayoristas tienen productos caros. Ya hoy amaneció, por ejemplo, la papa un poco más barata, la zanahoria, la lechuga. ¿Cuánto amaneció la papa? Y la papa estaba a 80, ahora pues a 70. En San Miguelito hablamos con Billy Guerra, quien tiene la libra de papa en 80 centavos para ganar un bajo porcentaje. Porque de esta manera hay de diferentes calidades, ¿no? Todo no quiere decir que todo es la misma calidad, pero antes había más variedad donde escoger. Y una de las cosas que tienen también en estos puestos pequeños es la merma. ¿Cuánto es más o menos el porcentaje de merma que se da para los menos las ferias libres como ustedes? En la mayoría de los productos siempre va a haber merma. Puede haber un 15% de merma, 10% dependiendo. En algunos puestos como el de Cindy hay productos que ya no es rentable tenerlos a la venta. Estaban altos hace una semana a raíz del paro que tenían, pues. Pero ya ahorita mismo ya están bajando, no del todo, pero está bajando. ¿A cómo está la papa? La libra 80. La lechuga está la libra en 1.75. ¿El repollo? 1.50. A medida que va aumentando la cantidad de productos en merma, ellos esperan que así mismo vayan bajando los precios y poder ofertar precios de feria libre en los mercaditos periféricos de la ciudad capital. Emilio Batista, TVN Noticias.